un saludo a todos los fanáticos de frases y boxeo con ustedes una vez más por este canal Gura García, fanáticos resultado de última hora, último momento, como parte de la cartelera del enfrentamiento de Devin Haney y Basil Lomachenko, Oscar Valdés. Oscar Valdés regresó en revancha ante Adam López y pudo derrotarlo por la vía de la decisión unánime en una pelea bastante emocionante, llena de mucha acción, llenos de muchos momentos donde bueno el público se metió de lleno en la pelea y también los fanáticos de los hogares pudieron disfrutar de un gran duelo, un duelo bastante explosivo donde Valdés se vio, creo que no estamos viendo ya esa vieja versión de Valdés antes de que estuviera bajo la tutela de Eddie Reynoso quien es hoy en día su entrenador pero vimos un Valdés que bueno que en lo personal bajo mi criterio, mi opinión, se le vio bien, se le vio bastante rápido, se le vio bastante activo, explosivo con las combinaciones de golpes especialmente con el gancho al cuerpo, los volados de mano derecha, también ganchos que pudo conectar con su mano izquierda bastante importantes, sin embargo pudiéramos decir que es el que lució un poco endeble en cuanto a defensa pero esto también fue creo yo que no tanto por un tema de falta de defensa de Oscar Valdés sino precisamente el arriesgar el sacrificio que estaba haciendo para buscar el knockout ante un Adam López que comenzó muy flojo, apretó lo que fue en la parte final de la pelea, un duro que estuvo pactado a 10 asaltos, a partir del sexto asalto, séptimo asalto se le vio mucho mejor a Adam López inclusive conectando óperes a Oscar Valdés pero repito, no creo en lo personal que Oscar Valdés haya sido o haya demostrado una versión muy pobre sino por el contrario, se le vio bastante activo, se le vio bastante explosivo en buenas condiciones pero también tuvo que sacrificar para poder buscar el knockout que finalmente no pudo llegar pero sí mantuvo digamos no tan en condiciones críticas a Adam López pero sí lo puso a moverse más de lo normal en lo que fue el desarrollo de la pelea y es una victoria importante para Oscar Valdés quien bueno al finalizar el duelo en entrevista post pelea sobre el ring comentó que respeta muchísimo a Emanuel El Vaquero Navarrete, su compatriota y que el público quiere esa pelea entre Oscar Valdés y el Emanuel El Vaquero Navarrete así que lo reta y Valdés espera que la pelea se lleve a cabo lo más pronto posible y bueno la realidad es que pudiéramos estar teniendo un final de año con esa guerra mexicana entre Oscar Valdés y Emanuel El Vaquero Navarrete, pelea de campeonato del mundo. Fanáticos, la invitación es para que te quedes muy pegado acá en Frases de Boxeo porque ya mismo vamos directo con el duelo estelar de esta noche entre Devin Haney y Basil Lomachenko por el campeonato indiscutible de peso ligero en poder de Devin Haney así que muy atentos a nuestras redes sociales arroba frases de boxeo que vamos a estar con la mejor información y también aquí aquí en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Fuerte abrazo para todos.